Muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital. Desde la ciudad de Lanchito le presentamos a ustedes las noticias de mayor importancia. Me acompaña la doctora Diana Lozano, es la encargada de lo que es Sinajer en esta ciudad de Lanchito. Se reporta hasta este momento el segundo caso sospechoso del COVID-19. Sí, buenas tardes. Realmente en este momento tenemos ya un segundo sospechoso en el municipio de Lanchito. Este es un paciente masculino de nuestro, procedente en nuestro municipio, residente, perdón, y que ya fue tomada su muestra y fue enviada hacia el nivel departamental y posteriormente al laboratorio de virología. Cabe mencionar que el paciente en este momento está estable, ya estamos haciendo todas las investigaciones de búsqueda de contacto, así como daremos la vigilancia epidemiológica el día de hoy también. ¿Esta persona ya había estado en cuarentena? No, 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 es residente de nuestro municipio y que ha tenido salidas hacia municipios de Colón con casos positivos. Con este ya se confirma entonces el segundo caso sospechoso. ¿Para cuándo se tiene previsto dar a conocer los resultados? Recordemos que este es un procedimiento y según cuando lleguen al laboratorio esperamos dos, tres días que tener los resultados, pero igual en su momento nos seremos notificados por el epidemiólogo departamental los resultados de los mismos. Doctora, las personas que han estado más cercanas en los últimos días con estas personas que presentan estos síntomas, ¿también se van a poner en cuarentena? Ellos se meten en vigilancia epidemiológica claramente sus 14 días o hasta tener los resultados del paciente, ¿verdad? En ese momento. En casos anteriores hemos tenido todos los familiares cercanos o todas las personas que han estado en contacto con ellos en vigilancia y cuando hemos tenido los resultados negativos de ser así, pues también ellos salen de vigilancia y si no, pues continuarán. Y en algunos casos tenemos que hacer, si en algún momento nos saliera un caso positivo, hacerles a sus contactos directos también una muestra. ¿Los dos pacientes son de la zona de Lanchito? Los dos pacientes son procedentes de nuestro municipio. Muchas gracias a la doctora Diana Lozano, quien es la coordinadora de Sinajer en la ciudad de Lanchito, dándonos a conocer referente a estos dos casos sospechosos de COVID-19. Ya se han mandado los resultados y esperan que dentro de unos dos o tres días ya lleguen las pruebas para que así ellos puedan de igual manera darle a conocer a la población, sean negativas o positivas. Me acompaña en cámaras nuestro compañero Luis de Larca, Rodra Costa. Con esto regresamos a los estudios de HCH Televisión Digital.